¡Hey! ¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Espero que estén mejor el día de hoy. El día de hoy estamos en un nuevo video en el cual les voy a explicar cómo comprar este videojuegos, juegos de video por G2A, no juegos para tu computadora. Y bueno, ya saben que pues bueno, aquí en mi banner, como ven aquí está, también en mi Twitter, aquí tengo G2A. Ya tiene rato, ya tiene como 15 días que pues estoy con ellos. Y mucha gente me dice, oye, ¿a quién cómo compro? Es que no lo siento seguro. Este, ¿cómo utilizo tu código de descuento? Así que pues bueno, les voy a explicar más o menos cómo va la onda porque mucha gente no sabe. Como bien saben, aquí hay gente que me sigue pues en mis redes sociales, tanto en Twitter como en Facebook. Ya saben que mi computadora se descompuso por desgracia. Perdí todo, yo bueno, no sé aún, la voy a llevar a la garantía. Va a tardar todavía 10 días sin componerse más o menos. Este, ando un poquito así como de, pues le extraño, ¿no? Le extraño mi computadora, a lo mejor se va a perder todo. Pero yo siento que es un buen, no me voy a agüitar, o sea, no estoy agüitado. Es un buen momento para poder reinventarme, renovar todo mi contenido. Yo sé que perdí miles y miles, bueno, no miles, pero a lo mejor sí un montón de horas de trabajo en esa computadora. Pero no hay bronca, yo no me agüito, así que vamos a tratar de, de, de quitar eso. Y hoy vengo feliz, ¿ok? Yo traigo mi PC antigua, la cual tenía mi mamá, la cual le vendí a mi mamá. Y pues bueno, me la presto un rato para pues poder traer un poquito de contenido. Actualmente pues no puedo traer este gameplays, pero igual les tengo esto, ¿no? Así que, eh, bueno, posiblemente se les traiga el gameplays, no sé, ya, ya, ya veremos. Es que no, no me gusta dejarlos abandonados. Bueno, ahora sí, a lo que vamos, al tutorial. ¿Cómo comprar en G2? O sea, como ven aquí está mi canal y lo vamos a dar aquí en juegos baratos, ¿no? Aquí, pues aquí le puse juegos baratos para que le den click. Y pues desde aquí pueden comprar este, juegos, ¿no? Ahí les dejo el link, también acá abajo en la descripción. Igual siempre lo dejo en la descripción de todos mis videos para que haya gente que pues, no sé, por ejemplo, aquí abrimos mi último video, ¿no? Aquí abrimos mi último video. Muchas gracias por los 4,000 likes, por cierto. Este, y aquí también dice juegos baratos. Igual abrimos, igual es, es la misma, es la misma cosa, ¿no? Es la, pues es lo mismo, pues. Es la, es el mismo link, es la misma cosa. Solo cambiaba el fondo, pero eso ya es de la página. Así que bueno, eh, les voy a enseñar más o menos cómo comprar, cómo estar. Este, y la verdad, a mí me gusta mucho Jerosa por sus promociones que tiene de repente. O sea, no manches, se pasan de lanza a veces. Por ejemplo, el Mortal Kombat X es un juego que salió hace 2, 3 días, si más no me equivoco. El juego en Steam que es, eh, bueno, muy importante tener Steam, gente. Si no tienen Steam, solamente busquen aquí Steam, este, en Google, ¿no? Lo buscan en Google y aquí, este, le dan en, en el primero, ¿no? En el primero de, de aquí de, de Steam. ¿A qué rayos hice? Este, bueno, y aquí le dan instalar Steam para que puedan, este, más que nada, este, descargar los, los, pues los juegos, ¿no? Aquí, desde aquí tienen que tener este, como, es como una aplicación, ¿no? Para poder descargar los juegos, ¿no? Muy importante hacer eso. Aquí no es por Megan ni nada, por el estilo. Acá se utiliza Steam. Así que, bueno, aquí, pues, bueno, yo me compré el Mortal Kombat, les digo. O sea, es un, o sea, ahorita está en un descuento hermosísimo. ¿Por qué? ¿Por qué se estarán preguntando eso? Este, bueno, el juego, si ven, lo buscamos acá en Steam. Aquí estamos en tienda. Para buscar, le ponemos Mortal, Mortal Kombat X, cuesta mil pesos. Y acá, en G2, o sea, 303, o sea, casi el 70% de descuento. Eso para mí fue un WTF. Ya me lo compré, obviamente. Pienso grabarlo. Ahora que, pues, recupere mi computadora, pienso grabar Mortal Kombat X, al igual que GTA V, ¿no? También me lo pienso comprar. Igual, en esta ocasión, pues, vamos a comprar un juego baratito. Aquí vamos a, a, a comprar esto, que es una random, ¿no? Esto es como, compras un juego así barato, 32 pesos mexicanos, o sea, son como 3 dólares nada más. Y te dan como una, como una, ¿cómo les explico? Como un, como un código random y ya depende de que te salga, es como que muy al azar, ¿no? Muy importante, gente, muy importante. Cosas que tienen que ver al momento de comprar, ¿no? Aquí, como ven, dice un random Steam CDK, ¿ok? Este, tienen que fijarse que aquí donde dice provincias, este, diga global, ¿ok? Diga global. Aquí en lenguajes disponibles, este, obviamente, les recomiendo que diga español. Por favor, que diga, este, en idioma español. Aquí, pues, no lo tiene esto, nada más es como una prueba para yo mostrarles. Igual, este, solo son 3 dólares, igual no es mucho como para alarmarnos, ¿no? Aquí, de, de lenguajes, tiene que aparecer la banderita de España. Y, bueno, aparecen a veces muchas banderas, porque hubo unos juegos que tienen muchísimos idiomas. Pero, pues, de recomendable que, que les aparezca la banderita de España, ¿no? Ya que, pues, que esté en el idioma español. Este, bueno. Eh, no, no, creo que no aparece la banderita de México. Bueno, también, me faltó decirles que si aquí les aparece otro país, yo les recomiendo que pongan su país y su moneda, para que sepan bien cuánto cuesta, ¿ok? Así que, bueno, aquí, muy importante que diga global, porque esto es de todo el mundo global, del mundo global terráqueo, no sé cómo se diga. Bueno, muy importante que diga global, ¿ok? Aquí, esto es sumamente importantísimo. Y, bueno, yo una vez que dice global aquí, bueno, puede decir España, puede decir, este, CDK, Estados Unidos. No les hagan caso, que diga global, por favor. Así que, bueno, le vamos a dar en comprar, obviamente, y les voy a, les voy a enseñar, este, si, hombre, le dan en continuar, no se preocupen. Este, les voy a decir más o menos cómo está la onda esto, para que les salga más barato. Aquí a veces les va a aparecer un anuncio verde, se lo van a desmarcar para que les salga más barato. Aquí, donde dice seleccionar tu locación, igual le ponen que están fuera de Europa, para que no les cobren ninguna comisión, nada por el estilo. Esta cosa muy importante, aquí para aquella gente que compre juegos que, pues, casi no conoce. Aquí, como ven, aquí nos dice que si compré un juego y, por ejemplo, no me gusta, tengo 30 días para, para reclamar y que me devuelvan mi dinero. Esto está genial. Pero, como en esta ocasión, este, no, no lo, no lo vamos a querer, igual lo podemos desmarcar. Solamente le damos click, bueno, le damos click a la palomita y aquí, entiendo continuar sin Gero, no sé qué. Y nos va a descontar dinero, ¿no? Aquí, como ven, ya nos descontaron, pues, como fueron los 16 pesos. Y para que no salga muchísimo más barato, tengo yo mi código de descuento. Simplemente le ponen AQIM, ¿ok? Así, así, a secas, AQIM. Y le dan en aplicar, ¿no? Este, le damos en aplicar y, como ven, de 35 pesos ya nos bajó a 34. Aquí no va a bajar mucho, este, el descuento porque, pues, o sea, son 35 pesos, es casi nada. Pero, por ejemplo, si compras, este, yo vi que para el GTA que cuesta como 800 pesos, se te baja como a 700, ¿no? Como a 770, o sea, sí te baja, o sea, de algo, algo es algo ahí con el código de descuento de AQIM. Así que, bueno, aquí es cosa que voy a tapar, voy a tapar aquí, este, bueno, aquí ya se estuvo tapando todo el tiempo que viene siendo el correo con el cual este, pues, compro, ¿no? Igual para esta ocasión voy a poner el de contacto aquí, arroba gmail.com. Esto no importa, este, aquí es el de contacto aquí, pero esto no, más que nada es como para que sepas tú a qué correo te va a llegar y lo de la compra y ese tipo de cosas, ¿no? Aquí están las formas de pago, ¿no? De cómo, cómo lo voy a pagar. Aquí está, por ejemplo, si quieres comprar con tarjeta de crédito o débito, aquí te dice las opciones. Esto ya es muy fácil, ¿no? Pero en esta ocasión es Paypal y, pues, bueno, le vamos a dar que, pues, hay que pagar con el Paypal. Esta es una pantalla que, pues, obviamente yo siento que voy a tapar porque, pues, son mis datos personales y ese tipo de cosas para poder pagar con el Paypal. Y, bueno, ponemos aquí, cada quien pone sus datos, ya ustedes, depende de qué forma, pues, lo vayan a comprar, ¿no? Van a ver más o menos qué onda. Igual yo aquí lo tapo para, pues, para que, para que, pues, para que son personales, ¿no? Yo siento que cada persona que hace un tutorial tiene que tapar sus cosas personales, ¿no? Así que, bueno, le damos en pagar, obviamente, obviamente le damos en pagar, este, para que se pague el juego. Y no sé por qué tarda tanto. Ok, bueno, ya pasó el tiempo de, de, de la espera del Paypal. Recuerden que Paypal, pues, es muy seguro aquí. G2A es bastante seguro. Así que, bueno, nos va a redireccionar luego a esta página, ¿no? Que es g2a.com. Así que, bueno, aquí, como ven, dicen pago y aquí ya dice completado. Lo único que nos falta es que nos dé la CDK, ¿ok? Aquí va a tardar aproximadamente 5 minutos en que nos dé como la, la CDK. Porque no compramos, bueno, sí compramos el juego, pero compramos la CDK para poder canjearla acá en Steam, ¿ok? Es un proceso un tanto raro, un tanto, pues, es un proceso diferente de compra, ¿no? Bueno, yo siento que muchas de ustedes, muchas, muchas personas, este, no, no han comprado juegos. Así que, bueno, voy a esperar los 4 minutos y, pues, ahorita regreso. Ok, gente, una vez que ya haya pasado el tiempo de espera, este, aquí les va a poner Head CDK. Igual a su correo les va a llegar por alguna cosa de que, pues, se les trabó o cerraron la pestaña por error. Igual a su correo de donde, donde pusieron, en este caso, que, pues, yo puse el de, pues, contacto aquí, ¿no? Les va a llegar, este, pues, esto. Aquí, obviamente, le van a poner en Obtener CDK, ¿no? Aquí, pues, bueno, es una CDK que, pues, nada más es con canjeable una vez. Y, bueno, aquí no la dan, ¿no? Aquí tienes que poner que, pues, obviamente no eres un robot. Y nos va a, pues, a dar una CDK, ¿ok? Y aquí la vamos a copiar. Le damos Control-C. ¿Y cómo canjearlo? Ahora sí, mucha gente aquí tiene la duda. Bueno, ya lo compré, pero, ¿ahora cómo lo instalo? Bueno, se van a dar, se van a dar, se van a dar. What the fuck. Se van a la Steam, gente. Le dan a juegos. Bueno, no es cierto, no es cierto. A ver, déjenme acuerdo dónde es. Creo que sí, aquí. En juegos, sí, era allí. Y le dan en activar un producto en Steam, ¿ok? Que es como el código de activación. Porque prácticamente lo que vende G2A son unos códigos mucho más baratos. Y ya nomás lo activas aquí. Es como si lo hubieras comprado directamente desde Steam, ¿no? Aquí, pues, todavía acepta los términos y condiciones y ese tipo de cosas. Aquí en clave de producto le damos Control-V. Pues, lo copiamos y lo pegamos. Y ahora sí le damos en siguiente. Vamos a ver qué juego nos regalaron. Ya depende, pues, si tú compraste el GTA V, pues, obviamente, te van a dar el GTA V. Si tú compraste, pues, Mortal Kombat, te van a dar el Mortal Kombat. Y, pues, bueno, como ven aquí, activación completa. A mí me dieron el juego. Este, ya saben, es una CDK random, nada más es una prueba. Y, bueno, aquí ya está. El Crash Time 2, no sé qué. Si quieres imprimir el recibo, pues, muy bien. Si no, pues, no hay problema. Bueno, aquí dice cómo instalarlo. Pero en esta ocasión yo no lo voy a instalar. Nada más será como una prueba para ver más o menos qué onda, ¿no? Este, ya una vez aquí, pues, nos vamos aquí a los juegos. Biblioteca de juegos, que viene siendo la mía. Y aquí, a ver, ¿dónde está? Este fue el juego que nos dieron. Crash Time 2, ok. Es de carros. A lo mejor hasta está bueno, ¿eh? A lo mejor hasta un día me lo pruebo. Aquí, pues, tengo mis juegos. Este, Bioshock, que un día me regaló el Gangsta. Los de Call of Duty, el Black Ops 2. El, bueno, este que me acabo de comprar. Este, no sé qué sea. Estas son como promociones que luego te ponen aquí. Este, mira, también son como promociones que dos días restantes, que no sé qué. Tengo el Five Nights at Freddy's 3, que nunca lo quise grabar, porque, pues, no me gustó. Tengo el Garry's Mod. Este, tengo el Geometry Dash, obviamente. Este, tengo el Mortal Kombat X, que les digo, me lo compré con un súper descuentazo. Y tengo el Outlast, el Outlast. Y el Payday 2, ok. Son los juegos que, pues, yo, el Akin Games tiene. Bueno, así es más o menos el tutorial de cómo, este, comprarlo. Igual, ya les digo, si les pasó un errorcito de que, pues, cerraron la página o algo por el estilo. Obviamente, a su correo les va a llegar, pues, este, al correo que pusieron, como yo puse el de contacto aquí. Me va a llegar un correo de activar la cuenta aquí en G2A, para tener una cuenta. Y que aquí, en vez de decir acceder, ahí ya me aparecen mis compras y ver todos los juegos que he comprado y este tipo de cosas. Así que, por mi parte, sería todo, gente. Muchas gracias por ver este video. Ya, espero que mi compu esté, esté lista próximamente. Ahorita estoy, no estoy triste, pero es que sí perdí todos mis archivos. Perdí prácticamente todo. Y ya no tengo nada, no tengo nada en mi computadora. Este, pues, todos, todas mis imágenes, todos mis efectos. Perdí todo, pero no me agüito. Es un buen momento, ya les dije, para reinventar todo. Para renovar todo. Así que nos vemos en un próximo video. Adiós. Bye.